Este dossier comenzó a ser planificado durante las Segundas Jornadas Ríos Urbanos, que tuvieron lugar en mayo de 2019 y fueron organizadas por la FAU UNLP, el IAU UNSAN y la FADU UBA. Tanto en las jornadas como en este dossier, ya que como la ciudad, el río constituye un objeto de estudio reclamado desde distintas disciplinas y enfoques teóricos, nuestra propuesta fue invitar a explorar las múltiples relaciones que se establecen entre lo hídrico y lo urbano. Con este espíritu, usamos la metáfora fluvial de confluencia para convocar y promover una plataforma de intercambio interdisciplinar centrada en la especificidad de los territorios del agua en áreas urbanas y periurbanas. Hay tres cuestiones que nos interesó remarcar en la introducción de Aeste de Oceaguas Urbanas. Tres cuestiones que son fundamentales a la hora de aproximarse a abordar temas que conjugan lo fluvial y lo urbano. La primera de ellas tiene que ver con la infraestructurización de los ríos. Los ríos han sido realmente transformados a partir de una serie de operaciones técnicas que incluyen el aterraplenado, el rectificado, la canalización, etcétera, que han transformado absolutamente no solamente a los ríos, sino la imagen que nosotros podemos tener de ellos actualmente. Esto es un buen punto de partida porque nos deja un poco a salvo de ciertas idealizaciones que pueden resultar inconducentes. Una segunda cuestión tiene que ver con el modo en que los ríos son capaces de desdibujar los límites de las ciudades, el límite entre lo que es urbano y lo que no es urbano, pero también los límites que organizan internamente a la ciudad. Esto tiene una relevancia muy particular en la Argentina porque muchos de los debates que han aparecido en torno al agua justamente tienen que ver no con los ríos, sino con los humedales y con cómo esos humedales se ocupan y se urbanizan también. Hay una tercera cuestión que nos interesa remarcar, es justamente una cuestión política. Hay en relación a la presencia de ríos y otros cuerpos de agua, una serie de conflictos que tienen que ver con el riesgo social y ambiental que supone la presencia del agua en territorios urbanizados. Subemos a estas tres cuestiones fundamentales también una dimensión cultural, una dimensión cultural que tiene que ver con las representaciones de los ríos, cómo esos ríos y esos cuerpos de agua, esos humedales, esos canales, son representados, son imaginados. Estas cuestiones a las que hacíamos referencia recién se encuentran representadas en los grupos que de alguna manera organizan los distintos trabajos que integran el dossier. Recién hablábamos de lo cultural, de lo representacional. Ahí el trabajo de George Dune, que de alguna manera abre el dossier, está particularmente relacionado con esta dimensión representacional. Dune hace un trabajo que en realidad se orienta a caracterizar el paradigma ambiental y el paradigma reticular y lo hace trabajando desde la literatura y desde la poesía en una caracterización de estos dos paradigmas que resulta muy útil para pensarla en otros términos. Por eso de alguna manera está inaugurando el dossier. También hacíamos referencia a la infraestructurización de los ríos y ahí hay dos artículos incluidos en el dossier, el de Martín Fusco y el de Cecilia Parera, que están de alguna manera relacionados con estas operaciones infraestructurales que modifican no solamente a los ríos sino también a los territorios fluviales. El primero, el caso quizá más emblemático de río artificial, podríamos decir, que es el de la Cañada de Córdoba en Argentina y el segundo es el del trabajo de Cecilia Parera, el caso es la conexión fluvial entre Santa Fe y Paraná a través de uno de los humedales más extensos y más importantes de la Argentina, no solamente atravesando el río más importante que es el Paraná sino todo el sistema de humedales que lo acompaña. También hablábamos de la transversalidad, de la necesidad de articular y de mirar a los ríos a partir de escalas diversas. Este tema en particular se ve representado muy bien en dos artículos que son dos artículos que de alguna manera están hablando no solamente de los territorios fluviales sino también de los proyectos a partir de los cuales puede entenderse e intervenirse en esos territorios. Paulina Espinosa trabaja una cuenca fluvial en la segunda ciudad de Chile, Concepción y Verónica Zagari trabaja con un territorio mucho más familiar para nosotros que es el del Delta y allí justamente lo interesante de estos dos artículos es cómo el diseño se puede articular con la investigación ambiental y modificar absolutamente el dispositivo del proyecto. Por último, hay tres artículos que se relacionan con esta dimensión política a la que hacíamos referencia hoy. El primero de Margarita Gutmann que tiene que ver con el rol de los nuevos medios y del espacio público digital y cómo desde ese espacio público digital de alguna manera se está reconfigurando esta dimensión no solamente del conflicto sino de las representaciones de los ríos. Un segundo artículo vuelve al Delta porque justamente nosotros sabemos que allí que el Delta ha sido durante los últimos tiempos uno de los focos más intensos de la conflictividad ambiental por la urbanización de los humedales y esto es justamente lo que pone en foco Sofía Estelarra al hacer un análisis de todos esos proyectos de urbanización, por eso ella habla ahí de miamización del Delta. Y un último artículo de Claudia Nathanson pone en el centro la legislación, la legislación a partir de la cual se realizan estos procesos de transformación y una legislación que está irremediablemente anudada al conflicto, digamos, al conflicto socioambiental. Las problemáticas socioambientales discutidas en varios de los textos que nutren este dossier han alcanzado en el último tiempo una dimensión en gran medida inédita. Se habla ahora mucho más de estos temas que cuando hicimos las jornadas y empezamos a pensar este trabajo. En nuestra introducción citamos a Bruno Latour que muy tempranamente al comienzo de esta crisis llamaba la atención sobre la oportunidad que representa la cuarentena global, en tanto ha quedado demostrada la posibilidad real de suspender en todo el mundo y al mismo tiempo un sistema económico que hasta ahora nos habían dicho era imposible de frenar o redirigir. En este contexto también las discusiones sobre las consecuencias del cambio climático han adquirido una nueva resonancia y tienen una cobertura mucho mayor. Sobre esto también nos referimos cuando hablamos no solo del rol de los servicios ambientales inherentes a los cursos de agua, lagunas y humedales, como la regulación de la temperatura y la amortiguación de las inundaciones, entre muchos otros, sino principalmente a las implicancias teóricas y a las posibilidades que se abren para repensar en forma radical nuestra relación con el agua dentro de entornos urbanos. Esto incluye el cuestionamiento de la visión predominantemente utilitarista y extractivista que entiende a los grandes ríos casi únicamente como infraestructuras de transporte y de provisión de agua y energía. De algún modo este dossier fue publicado en un momento de quiebre. Los artículos que lo componen remiten a un mundo que probablemente en alguna medida haya cambiado. Esto implica que su actual y futuras lecturas estarán tensionadas inevitablemente por nuevos interrogantes.